Buenos días a todos los compañeros que nos están apoyando, en especial a Hans, a Nink, a Ningo Martín. Poco a poco estamos avanzando con este proyecto, de Ibereña, con gaviones. Ahorita nos encontramos descansando un rato, después de recoger piedras, preparando material para rellenar. Agradecemos de todo corazón a todos los que nos están apoyando en estos momentos difíciles que tanto nos hace falta. Gracias a todos y siempre bienvenido cualquier apoyo que nos están dando. Siempre vamos a estar necesitando reconstruir nuestras viviendas y otras cosas que nos han llevado al río. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao. 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 Gracias.